Con vestimentas extravagantes, el ex tenista se unió con la modelo a orillas del mar, y el festejo se extenderá por días. Pico Mónaco se casó con Diana Arnopoulos en Grecia. La imponente boda se concretó en el Mayor de los Secretos, a orillas del mar. Pico y Diana viajaron especialmente a ese país de Europa para concretar su unión en el lugar donde están instalados los padres de ella. Y concretaron una unión al aire libre, con un cálido día que los acompañó, y con looks especialmente elegidos para la ocasión. Mónaco eligió una suerte de poncho, y una sunga mientras Arnopoulos apostó aún dos piezas respetando el típico color blanco que lucen las novias que acompañó, también, con un saquito de hilo y una corona en su cabello. Papás de Noah, un bebito que llegó a sus vidas en enero y fue uno de los testigos privilegiados de la boda que se extenderá por varios días, al mejor estilo Martín Redrado y Lulu Sanguinetti, un casorio que se concretó en Italia, también por estas horas. Durante la celebración, se hizo una bendición e intercambio de anillos. Y a modo de coronación, se usaron dos coronas atadas por un listón para unir las almas. Y, luego de la bendición final a cargo de un sacerdote, comenzó el festejo a puro baile, y comida típica de la tierra donde el ex deportista y la modelo decidieron sellar su unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.